Manuel Felguérez Barra Originario de Valparaíso, Zacatecas, Manuel Felguérez es pionero del arte abstracto en México y es, sin duda, uno de los principales representantes de la plástica mexicana del siglo XX y XXI. Su obra, pintura, escultura y obra integrada a la arquitectura puede ser admirada en colecciones públicas y privadas, así como en exposiciones temporales o permanentes de museos de México y del mundo. Por sus valiosas aportaciones académicas, el maestro Felguérez ha sido merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan el segundo premio de pintura en la primera trienal de Nueva Delhi, la beca de la Fundación Jürgenheim, el gran premio de honor de la XII Bienal de Sao Paulo, el Premio Nacional de las Artes de México, creador emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte del Conaculta, la encomienda de la Orden Isabel la Católica del Gobierno Español y el grado de doctor honoris causa por las Universidades Autónoma Metropolitana y de Colima, así como la medalla Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como un reconocimiento a su trayectoria y aportación artística, en 1998 se fundó el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, cuyo acervo fue donado en gran parte por el propio artista y su esposa Mercedes Oteiza, el cual ha sido determinante para el crecimiento y difusión del arte abstracto nacional e internacional. Artista constante e incansable, el pasado 26 de septiembre inauguró su obra Agenda 2030, que el gobierno mexicano obsequió a la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, la cual se exhibe en el acceso al Salón Plenario para su exhibición permanente, con lo que se demuestra de manera contundente la importancia del maestro en el arte mexicano y universal. El maestro Manuel Felguérez cumplirá 90 años de vida el 12 de diciembre de 2018 y la Universidad Autónoma de Zacatecas encuentra este motivo excepcional para celebrar y reconocer la brillante trayectoria de tan ilustre zacatecano. Un gusto, muchas gracias por la oportunidad de enviarle desde aquí una felicitación y un reconocimiento al maestro Manuel Felguérez, un artista que es un orgullo para todos los zacatecanos y para México. En próximos días la Universidad Autónoma de Zacatecas le otorgará el doctorado honoris causa, algo muy merecido, el año que entra será su onomástico número 90, será el año en el tema cultural el año de Manuel Felguérez, vaya un artista de gran reconocimiento a nivel nacional y mundial, que por cierto mi gobierno está trabajando desde hace tiempo en la ampliación de ese gran museo que lleva su nombre, una segunda etapa que será deleite de propios y extraños y que va a ser un referente a nivel nacional. Desde aquí una felicitación, un fuerte abrazo y un reconocimiento al maestro Manuel Felguérez. Yo todavía estaba muy joven, casi un niño y recuerdo la exposición que se hizo en el llamado ex templo de San Agustín, de artistas zacatecanos que básicamente eran los coronel y Felguérez. Recuerdo entrar a aquella exposición en el ex templo y ver una pieza, una escultura, lo que nos recibía pues era una escultura de Felguérez, una escultura obviamente abstracta y recuerdo desde entonces que me pregunté ¿qué es eso? Obviamente, aunque yo fui alumno de Lisba desde muy niño, pues ahí lo que nosotros estudiábamos era realmente muy tradicional, el paisaje, el bodegón, la naturaleza muerta, como le llaman también y para mí fue una pues una gran incógnita ver una pieza abstracta por primera vez. Lo que sí recuerdo fue la fascinación que me causó, la fascinación que me causó ver esa pieza. Hay que entender que hasta todavía entrados los 60, puedo decir, todavía seguíamos con una corriente, para mí, ahora que lo veo con el tiempo, pues casi hasta ridícula, de un muralismo casi periodístico, ¿no? Y él rompió también con eso. En San Carlos había el taller de escultura y en esos años se dio mucho el hacer la escultura en metales repujados, yo todavía vi cuando colocó su mural en el Cineriana, hecho precisamente de metal, de alambrón, de todo esto que se estaba en ese momento haciendo mucho. Inclusive yo creo que de ahí yo ya tomé esta primera figura que está aquí en la universidad, que es el Prometeo, de haber hecho esta figura en este material de metal que realmente fue la única pieza que he hecho yo así. Al maestro Felguérez tuve noticia de él desde mi niñez, teniendo él amistad con mi padre, Luis de la Torre, tuvo algunos regalos de trabajos, mi padre, que el maestro Felguérez le hacía, los primeros de ellos que recuerdo en la sala del hogar de mis padres, fue sus primeros experimentos, sus primeros trabajos en computador. Para mí como niño ver en la sala de mis padres estas reproducciones dedicadas a Luis de la Torre como amigo, marcaron, fueron parte de mi carrera como pintor, esos triángulos, esos círculos, esos cuadrados, esos intentos de buscar en el espacio bidimensional una expresión al estilo del maestro Felguérez, fueron parte de mi escuela como pintor. Digamos que a mí la influencia del maestro me llega de una manera indirecta. Yo estuve cinco años en el taller Julio Rodelas y ahí pues el maestro Alejandro Navarro siempre teníamos como referente al maestro Felguérez, al igual que a otros como a los Coronel y muchos otros pintores que son piezo fundamental en la plástica mexicana en general. Puedo decir que a pesar de que yo no me desarrollé plenamente como un pintor abstracto, para mí la obra de Felguérez es un ejemplo de técnica y de disciplina y de perseverancia a lo largo de tantos años que lleva el maestro trabajando y que lo sigue haciendo. Un día que íbamos a tener una inauguración del maestro Felguérez aquí en la galería, yo le pregunté que cuándo por aquí se daba una vuelta para dar un curso porque sabía que era muy buen maestro de arte. Entonces al preguntarle se dice, no pues ya no tengo tiempo, pero sí hoy en la noche les platicaré. Entonces esa plática en ese día de la inauguración fue de veras como si nos hubiera dado una clase de unos 10 días. Esta aportación que obviamente él hizo a la ruptura y de ese emblemático artista que representa para la plástica zacatecana, un ícono como los artistas en Oaxaca, pues tienen la influencia de Toledo, yo creo que en Zacatecas, muchísimos de nuestros artistas jóvenes lo tienen como referencia. La obra del maestro Manuel Felguérez, por supuesto que está presente en todo Zacatecas. Diría yo que además del Estado, está presente en todo el país. Es uno de los grandes referentes del arte abstracto y además es un ejemplo de vida. Los artistas me atrevo a asegurar que ven en él a un referente en el que pueden inspirarse todos los días para trabajar, para ser disciplinados y sobre todo para disfrutar como lo hace él de la vida. Yo considero al maestro Felguérez, claro que es uno de los artistas plásticos mexicanos más completos. Es un artista multifacético que siempre se ha preocupado por experimentar, por investigar, por innovar, por renovar su propuesta plástica. Es un artista que está a punto de cumplir los 90 años, bueno, está al día y sigue renovándose. Su trato es muy humano, muy afable, siempre está trabajando. Cuando ya aparece uno que ya dice, ahora sí, su maestro ya le agarró al estilo. Regresa uno a los dos o tres meses a su taller y ya está pintando otras cosas totalmente diferentes. O sea, él tiene una búsqueda inagotable. Nada más le pide tiempo a la vida y eso me gusta mucho ver. O sea, él está en una búsqueda a la que nunca llega y a la que nunca va a llegar. Y eso es algo muy notable de él, es su dinámica de trabajo, es el gusto con el que vive día a día trabajando. Y entre la del paseo, porque son muy paseadores, eso sí, pero nunca deja de trabajar. Para mí en estos momentos me vienen dos palabras del maestro Felguérez, es su trabajo y su generosidad. Desde el momento generosidad es el momento en que propone al Estado de Zacatecas crear un museo de arte abstracto y no propiamente su trabajo, sino de toda una generación de la ruptura, más de lo que se va juntando actualmente. Y generosidad, digo, su trabajo es que es uno de los artistas con una constancia de trabajo de manera increíble, que a sus noventa años todavía sigue de alguna manera produciendo más que hasta de pronto uno. El maestro es propuesta, es algo vivo, es algo dinámico, es algo presente. No es una improvisación, es el trabajo de muchas décadas de dedicación, humilde y silenciosa. Esa es su gran influencia sobre todo, el trabajo. Es un imán el Museo Felguérez. Yo creo que él nos haya dejado este legado, es justamente producto de su generosidad. Todo esto que tengo a mis espaldas es una lección para artistas jóvenes y artistas consolidados. Pensar en esta sala que tenemos de los rurales de Osaka, todas las personas, incluso nosotros mismos que volvemos a verla y regresamos otra vez, es una sala que nos deja sin respiración. Nos hemos preocupado por acercar el arte abstracto nacional e internacional, nuevamente también de artistas locales, para conocer al público que nos visita asiduamente, experiencias diversas con diferentes propuestas plásticas, escultura, pintura, diferentes lenguajes de artistas mexicanos, artistas internacionales. El museo está cumpliendo 20 años este año, y bueno, puedo presumir que estos 20 años hemos realizado ya cerca de 120 exposiciones temporales. Creo que hemos logrado uno de los objetivos, que es promover el arte abstracto, tanto nacional como internacional, para el discurso y el conocimiento de los catecanos y el público que nos visita. Al maestro, sobre todo, admiro su constancia, sus ganas de compartir, sobre todo con ese gran museo que se abrió, que es el Museo Manuel Felguérez, y sobre todo esa sala de los murales de Osaka, que viene a ser de talla internacional, que bien vale una visita a la ciudad de Zacatecas, que es solo esa sala, más todo el gran museo, que ha sido un gran rescate como edificio y como obra de muchos artistas. Lo conocí en la galería, visitó nuestra galería por ahí casualmente, le gustó nuestra galería, y yo le dije, maestro, ¿por qué me gustaría que un día tener algo de obra de usted en mi galería? Y yo le dije, sí, ahí cuando vayas a México, ahí te voy a dar mi dirección, ahí mis visitas. Y se llegó el día en que fui a México a visitarlo, entonces hubo algo que nos identificó, porque la forma en que hicimos nuestro primer trato, para mí me recordaba mucho al trato de nuestra gente, por allá, mis padres, mi pueblo. Me dijo, mira, como no te conozco, pues no sé, no puedo confiar en ti. Dijo, pero te voy a dar tres grabados. Ay, como vaya saliendo la cosa, pues ya después platicamos. Y yo no lo tomé a mal, para mí fue, me dio un gusto cómo me habló, con esa sinceridad, con esa franqueza. Alguna vez viajamos a las Islas Canarias, España, para, se realizó una exposición de arte abstracto mexicano en un espacio de Palmas de Gran Canaria, y bueno, y la anécdota es que, siendo yo una persona de adulta mayor, ambos, su esposa, Mecho y él, se preocupaban tanto por mí, como si fuera su hijo. O sea, salíamos a alguna parte de la ciudad en Palmas de Gran Canaria, y a todo el mundo, con todo el mundo me encargaba. Les encargaba mucho a Víctor, ¿de dónde van a ir? ¿Y quién va a traerlo al hotel? Como si fuera un niño. Y todo eso demuestra, pues, digamos, el grado, pues, de relación, y de cariño, que se ha desarrollado, tanto de mi persona hacia ellos, como de ellos hacia mí. Es una persona con mucha, con un alma muy grande, ¿no? Se le nota, cuando lo ves, entrar a cualquier recinto, siempre la gente le, le abres un espacio, como para abarcar, esa presencia, esa aura que siempre lo envuelve. A mí me encanta cuando los, cuando se hacen las exhibiciones aquí en el museo que lleva su nombre, a donde él acude, donde la mayoría de las personas se acerca porque quiere una fotografía, él lo hace con una sonrisa siempre y con una palabra para todos. Cuando uno tiene el privilegio de encontrárselo en una calle de Zacatecas o en un recinto cultural como este, es inevitable que uno se contagie por ese amor por respirar arte y por respirarlo con tanta pasión, por tanta pasión por la vida misma. Felicitarme por haberlo conocido y que ha sido un placer y un honor trabajar con él, trabajar con Neche, su esposa. Son una pareja tremenda. Yo veo a Manuel y pienso en todo menos que tiene 90 años, pero ya que los tiene, ya que llegó ahí y que sigue trabajando, que nos sigue dando muestras de un poder creativo increíble, pues felicitarlo, felicitarlo inmensamente y agradecerle por todo lo que nos ha inspirado a artistas como a mí aquí de Zacatecas. Gracias, Manuel. No, pues maestro, un abrazo y que siga con esa fuerza de Boy Scout que siempre ha tenido de descubrir, de caminar, de hacer y de sonreír y de ser generoso y bueno, pues como paisano, pues estamos orgullosos, maestro. Gracias, maestro Felgueres por ayudarnos a descubrir todos los días la belleza de esta vida, la pasión por el arte y su compromiso con este que es un oficio maravilloso, el de ser artista. Muchas gracias y muchas felicidades. Como decía Picasso, es 99% trabajo, 1% inspiración. El maestro Felgueres es una muestra de ese esfuerzo y pues admiración y respeto por un gran maestro. Él nos cuenta que fue Scout y me encanta una frase, un código de ética que tienen los Scouts que dice que siempre deja el campo mejor que como lo encontraste y yo creo que Felgueres pues su aportación es dejar el campo de las artes mejor de como las encontro. ¡Gracias!